Géminis, bienvenidos a este tu canal. Que Dios me los bendiga mucho. Mi nombre es Alejandro Mayor para aquellas personas que aún no me conocen y te invito a que te suscribas en este tu canal. Vamos a estar leyendo tus cartas para finales de este mes de enero. Así que vamos a ver qué sale para ti, Géminis. Te veo inconforme con algunos aspectos que son materiales o en el hogar. Ya sea por una organización que tú necesitas tener organizado. Ya sea por alguna aplicación que tú necesitas tener algo organizado. Pero aparentemente, como vemos aquí, el número 4 de Copa es una carta que habla de la estabilidad. Y es una carta que habla de la unión también. Así que vas a empezar a sentir más unión, más comprensión, más organización. Y eso te va a ayudar mucho. Aquí puedo observar que hay una persona con un test de color en la piel o su cabello más oscuro que tú con este número 6 de Espada. El cual esta persona está enojado y está esperando que tú te enojes con ella. Como para provocar una discusión. También habla de un gasto que vas a hacer porque hay algo necesario que necesitas completar. Y habrá un gasto. Pero como ves, vemos aquí copas y copas. El número 8 de Copa. Cuando vemos estas cartas es porque tú vas a poder tener ese dinero y poder continuar con tus obligaciones económicas sin problema. Algo muy importante, Géminis. No puedes estar frustrándote o dudando de alguna capacidad en cuanto a tus logros económicos. Porque tú tienes una magia única. Cuando tú te propones a realizarte económicamente, puedes hacer más dinero y escucha bien, puedes hacer más dinero que los otros signos zodiacales. Esto es cuando se activa ese deseo por crecer. Cuando se activa ese esfuerzo. Usualmente esto no pasa siempre. Usualmente te pasa a veces. Y hay muchas cosas que tú puedes lograr. Por eso es muy importante que sigas creyendo en ti. Y que te proponga a realizar tus metas. No permitas que los problemas externos, el comportamiento de las personas, o los problemas que estén pasando a seres queridos, te vaya a preocupar de tal manera que baje tus ánimos. Al contrario. Tú tienes que seguir esforzándote. Tú tienes que seguir realizándote. Yo puedo ver muy buenas cartas en estas tres cartas que tenemos aquí. Cartas de mucho poder y que puedes activar ese poder en cualquier momento. También veo a una persona que no está de acuerdo contigo en algo que tú quieres hacer, en algo que ya tú has hecho, en algo que estás haciendo. Esta persona no está de acuerdo y lo va a dejar saber. Aparentemente esta persona tiene mucho rencor adentro. Ya sea por una envidia o ya sea por alguna situación que demandaba atención y no obtuvo esas atenciones. Algunos se mudarán de vivienda, pero otros van a hacer modificaciones externamente a nivel de vivienda. Ya sea modificación en la vivienda como tal o ya sea modificación en algo que vas a entrar o sacar de la vivienda. Aquí vemos una carta de proceso, un proceso que tú vas a iniciar, que vas a realizar con muchísimo éxito. La carta 94 de espada es una carta donde te llegan a evaluar, ya sea médicamente hablando o ya sea a través de algún papel que tú envíes, algo escrito que tú envíes hacia un lugar. Va a tener una evaluación y aparentemente con este número 4 de espada indica que tu imagen, tu información va a ser muy aceptada. Aquí vemos unas reuniones familiares de sorpresas que vas a tener, que vas a recibir. Por eso vemos aquí tres personas. Estas tres personas, las tres salen boca abajo. Usualmente cuando estos pasan las cartas, estas personas tienen algo positivo que compartir contigo, ya sea un sentimiento o ya sea una acción. Puede ser de dos a tres personas aproximadamente. También puede ser más, pero sería como un promedio. Aquí habla un poco acerca de toda tu estima. Está variando demasiado. Hay un día que te sientes muy bien. Hay otro día que sea nemo baja. Pero hay otro día que te sientes muy mal. Entrégale tus problemas a Dios. Tienes que también rezar. Tienes que también hacer cosas. Y aunque ustedes no lo crean a veces, hay que prender su vela, una vela roja para alejar todas las cosas malas. Ustedes pueden tener conexiones con el arcángel San Miguel o la Virgen Guadalupe que es muy milagrosa o Santa Bárbara que es muy poderosa cuando se trata de justicia. Estos palos que vemos aquí son palos de que describen estabilidad e inestabilidad en tu autoestima y que aparentemente esto va a estar variando en los próximos días a pesar de que yo veo también puedo sentir como que algo se aproxima que te va a dar mucha paz. Ese es algo que se aproxima va a ser por tu participar o por tu ir a un evento recreacional alguna manifestación recreacional que te va a ayudar que te va a ayudar bastante. Veo que hay una persona clara de color en la piel que esa persona te va a beneficiar a ti por una acción que hizo hace mucho tiempo o por una acción que va a estar haciendo recientemente. Esta persona la vemos aquí con el 10 de oro luego vemos el 5 de espada y el 5 de oro que viene indicando algo material que hizo como por ejemplo puede ser algo económico pero también hay otras expectativas que no son económicas. Puede ser algo que dejó para ti o que organizó para ti que te va a beneficiar de alguna forma. A nivel laboral va a haber un poco de estrés ya que estarás queriendo realizar muchas cosas en poco tiempo pero yo recomiendo Géminis que tú trates de organizarte desde ahora porque pareciera como que es algo que lo puedes hacer pero que lo vas a dejar a última hora. Puede ser algo laboral puede ser algo de estudios puede ser una diligencia que está pendiente y se está acumulando se va a acumular una presión de tiempo para tú resolverla algo que la llegas a resolver con éxito ya que vemos aquí el 1 de espada el 1 de espada una carta que por sí enseña una espada más grande que las otras espadas que muestran en la carta por poder por realización y victoria en el amor veo sorpresas sorpresas espontáneas aquellas personas que tienen sus parejas recibirán una sorpresa que saldrá de su corazón a pesar de que ha habido cierta inestabilidad esa persona reconoce o reconocerá en algún momento que pudiese hacer mejor y veo una sorpresa que hará para ti aquellas personas que no tienen una estabilidad amorosa les puedo decir que de aquí a marzo especialmente febrero se enciende una energía de conveniencia para ti de esas fechas en adelante vas a empezar a ver un montón de oportunidades que te van a beneficiar a nivel de lo que son los sentimientos especialmente que veo dos personas que estarás conociendo no necesariamente como pareja pero habrán dos personas que fijarán sus pensamientos en ti hay personas que no le gustan verte feliz yo le llamo eso envidia y yo veo que cuando tú estás feliz estas personas se molestan y eso es lo que quiere decir estas cartas parece que van a venir momentos de mucha felicidad donde vas a tener una sonrisa en tu rostro y van a haber personas queriendo saber por qué tú tienes esa sonrisa por qué tú estás feliz y yo te voy a decir una cosa Géminis no permitas que nadie te quite esa sonrisa sigue con esa felicidad sigue adelante porque siempre va a haber alguien que no le va a gustar tu forma de ser y eso es parte del mundo parte de la vida y cuando eso suceda tú lo que tienes que hacer es seguir tu camino seguir hacia adelante y seguir con esa sonrisa y esa felicidad recibe la buena energía de la felicidad porque la felicidad está tocando la puerta de tu vida abre esa puerta y recibe también tendrás conocimiento que una persona aparentemente familiar o muy cercana a ti logrará visitar o ir a hacer un viaje a un lugar no necesariamente para donde ti y si puede ser que sea donde ti o otro lugar pero más que nada la información de estas tres cartas lo que indica que esa persona viajará o irá a algún lugar y llamará mucho tu atención e incluso sentirás alegría por el viaje que hará esa persona hay muchos recuerdos que tú tienes esa persona que quizás no está cerca o esa persona que quizás ya no está viva estos recuerdos tienen mucha fuerza porque tú haces conexión con lo más allá o sea puedes hacer conexión con un espíritu con un ángel con un arcángel y yo veo unas cartas muy poderosas en estos aspectos más que nada que dice que te hace falta alguien y que te viene a tus pensamientos aparentemente esto sale en tu carta porque ese espíritu o ese ángel que viene a tu mente lo que quiere es que tú te cuides tu salud que te cuides tu salud especialmente en tu autoestima pues cuando la autoestima está baja se empieza a afectar otras cosas así que yo recomiendo que trabajes mucho en cuanto a esa autoestima ya vimos que salió una carta que habla de la felicidad que habla de la alegría y que va a ser muy notable entonces quiere decir que algo bueno va a venir tú te tienes que levantar con el pie derecho pisar con el pie derecho así como San Miguel pisó todo lo negativo y venció tú tienes que vencer en cuanto a lo laboral hay como dije hace un momento hay mucho estrés pero hay algo que te va a tener confundido porque hay algo que se aproxima que van a cambiar las cosas no necesariamente que tú lo vas a cambiar estos cambios vienen del mismo aspecto laboral y aquellas personas que no están trabajando aparentemente le van a dar dos opciones el cual te dejará confundido en saber cuál te conviene más también veo a esa persona haciéndote una invitación a su casa o a una actividad que sería una actividad personal de esa persona aparentemente te conviene porque sale el dos de basto que significa puertas abiertas va a haber alguna sorpresa alguna energía positiva para ti el número uno de copa es la casa de la persona o el lugar donde te va a invitar y aquí vemos la persona a veces es bueno socializar salir un poquito de la rutina conocer afuera hay millones y millones de personas que tienen una vida distinta no todas las personas son malas aunque a veces nosotros aprendemos de lo malo de las personas pero también hay personas que son buenas y tenemos que buscar cada día el progreso el seguir conociendo y seguir expandiéndonos como seres humanos aquí veo algún obstáculo ya sea un obstáculo para poder viajar o un obstáculo económico que no se hace tan fácil desenvolver ese viaje esto va a ser temas que estarás tocando especialmente aquellas personas que tienen parejas yo veo que van a encontrar oportunidades para compartir y aquellas personas que tienen esta situación pero no tienen pareja van a tener esta oportunidad más adelante así que van a ver algunos obstáculos pero son obstáculos que vas a poder dominar con muchísimo éxito Géminis te invito a que te suscribas en este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar haciendo para ti y si te ha gustado este video mándame tu energía dándole like cuando le das like a este video entra una corriente hacia donde mí el cual yo puedo utilizar para hacer el próximo video Dios te bendiga que te abra todos tus caminos muchas gracias esas personas que me han estado apoyando y me han enviado tantos mensajes positivos gracias de corazón lo despido con mis mejores deseos Dios me lo bendiga gracias 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 por ver el video.